El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos condena el hecho de que no se ponga en agenda la salud física y emocional de los presos políticos quienes se mantienen en huelga de hambre en la modelo, dijo la doctora Vilma Núñez de Escorcia. A nosotros como Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, incluso como defensores y defensoras de derechos humanos, definitivamente es una situación indignante, es una situación de impotencia y definitivamente compartimos tu criterio expresado en la pregunta de que consideramos que el problema humano, sensible y terrible de los presos políticos está prácticamente relegado a comentarios ocasionales, que no está prácticamente como punto primero en la agenda de ninguna instancia. Definitivamente aquí tiene que jugar un rol bien, bien importante el Comité Internacional de la Cruz Roja. Pero el Comité Internacional de la Cruz Roja, yo siento que hace su papel, sabemos cuáles son las limitaciones que los convenios con los gobiernos le imponen. Pero definitivamente el Comité Internacional de la Cruz Roja también tiene que velar, en primer lugar, por las personas a las cuales tiene que proteger dentro de las cárceles y en segundo lugar, por su propio prestigio. No puede el Comité Internacional de la Cruz Roja irse de allí y con la imagen de ser una instancia muy débil, sin hacer valer su principio y su compromiso por el cual están aquí. Así es que les hacemos un llamado muy respetuoso, pero definitivamente no pueden ellos estar viendo lo que está pasando y quedarse completamente callados. La doctora Vilma Núñez además manifestó que es una especie de tortura que los reos políticos tengan que estar junto a los reos comunes. Y esto es verdaderamente preocupante porque la situación de estos 65 presos es una situación dramática. El gobierno no ha retrocedido de ninguna manera en su empeño o en su decisión de mantener a esta gente, no solamente privada de libertad, sino en condiciones infrahumanas y en condiciones de tortura. Prácticamente a estas personas que están detenidas, que forman parte, los dispersaron dentro de la cárcel. Porque cuando estaban los primeros presos políticos, en una misma celda ponían todos los que eran presos políticos. Porque además las normativas nacionales e internacionales de los sistemas penitenciarios establecen la separación que debe haber entre los presos políticos y los presos comunes. Sin embargo, ahora te digo que los han dispersado. Tenemos noticias porque vos sabés que nosotros no tenemos acceso a esos lugares ni a ninguna información oficial de que prácticamente los han ubicado individualmente en las celdas de los presos comunes. Esa es una violación de la ley, pero sobre todo una forma de tortura. Prácticamente la intimidación a las familias se mantiene y por eso es que hasta el reclamo de las familias lo vemos nosotros. Para Noticias 12, Castalia Zapata.